Entonces Ahora si podría sacar referencia Sacaron todas, ¿no? Sí ¿Ven que queda así? Entonces simplemente saco de acá Y tiro Entonces vamos a hacerlo como debiera ser Simplemente Si fuese así Y estuviese trabajando en la oscuridad Simplemente corto de acá Dejo un margen para pegar después más película Si quiero fraccionar Dejo el rosito así Esto cargaría en el estanque Ahora sí Y seguramente Esto sí ¿Vieron? Como lo cargué en completo Es curioso, ¿cierto? Con la luz roja, ¿no? Entonces no hay nada velado ahora No, no, no Sí, porque aparatito Que fue el primer tic Sí Tal vez una parte Bueno Entonces Ahora sí vamos a tener mucho Esta pincita Es útil porque tiene una travista Entonces no tengo que presionar Doctor, ¿quién? Ahí trabo Bueno, ven Ya saltó Miren las gotas Hay gotas por todas ¿Ves? Y eso Después cuando estamos trabajando Contamina todo ¿Tiempo? ¿Me he encontrado? Sí, sí Alguien por favor Me lo vio Sí, ya he encontrado Bien, muy bien 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 Lo primero que va a aparecer Es donde recibió mayor cantidad de luz En este trocito Está velado porque está afuera del carretito Ahí está apareciendo algo Sigo Ahí va apareciendo algo Será cielo Será el sol Tal vez Es lo primero que aparece Obviamente va a aparecer el primero Porque el sol es lo más intenso que hay en este momento Ya va apareciendo Ya tenemos siluetes del horizonte Ven que lo que está en las sombras va a ser lo último que aparezca Entonces si no está con la exposición correcta no va a aparecer nunca Y si lo dejamos un tiempo Digamos Extra El cielo Va a tener tal densidad Que va a ser incopiable Después tal vez fotografiamos Porque era interesante Porque había nubos y demás Pero después se va a convertir en algo incopiable Porque va a estar tan denso Que la luz del ampliador no va a poder atravesar Y la copia va a quedar como un blanco Un blanco Como la superficie del papel Por lo tanto no va a tener nada de detalle Entonces se nos está indicando que está sobre revelado Bueno, ahora está mejor que la otra Porque acá pasó a los fotógrafos Bueno ¿Ven? Ahí va apareciendo Este es lo mágico de la fotografía Acá lo estaba viendo en miniatura Pero en el papel se ve más grande Y todo esto se ve mejor Digamos ¿Y para pasar a papel ¿Qué va en la ampliadora? ¿Negativo revelado? Sí Y después para aquí Y de nuevo se reveló el papel Como estaba haciendo acá Primero el revelador Para el fijador ¿Se sacaron fotos entre ustedes? Y hay uno que no está en esta serie ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno ¿Está en otro? Bueno, no sé si yo lo traigo cuatro ¿Cómo está? Bueno, por eso Bueno ¿Esto qué nos está indicando? Miren, cómo ha aparecido Igual, ¿no? No, yo no lo estoy revelando en forma homogénea todo Una parte sí Pero ven que esto ¿Qué está indicando? Que la exposición en algunos fotógrafos no fue suficiente ¿No? Sí Claro, porque la luz en este caso está lleno de frente, lateral Depende Como les digo Un valor para hacer las fotos No tuvieron que medir Entonces, como en algunos casos no era suficiente Hay una regla Espero que se acuerden Que es la regla del 16 Eso dice que Un día de sol Y todos los elementos que están iluminados por el sol Sean personas, edificios, cosas Uno pone en la cámara Diafragma 16 Y el tiempo hay que poner El de la sensibilidad de la película Si la película es de 100 Ponemos un 100 agos Pero no tenemos 100 agos en la cámara Tenemos 125 Y ponemos 125 16 Y hago las fotos sin preocuparnos Si nuestra película es de 400 Habría que poner un 400 400 el tiempo El diafragma seguiría siendo 16 Pero no tenemos 400 ¿Cuál es el más cercano? 500 Ponemos 500 Es la regla del 16 Entonces, si está ligeramente nublado En lugar del 16 Usaríamos 11 Si está un poquito más nublado Usaríamos 8 Si está muy nublado 4 Siempre con ese tiempo Que es el inverso de la sensibilidad de la película Y en color Nunca falla Y eso es lo que viene En las cajitas de las películas de color Fíjense Donde en el dibujito A pleno son Dice 16 La sensibilidad de la película 125 ¿Cuándo son? Te faltan 5 para 5 minutos Bueno Es para que vean Cómo va funcionando el revelador ¿No? Bien Igual como esta película Yo la tengo La ven usando ya Un par de años Ayer vine Y hice unas pruebas Para ver si no estaba Verdad la película Y está todavía en buenas condiciones Bueno Ahora Lo vamos a ¿Cuánto? 5 o 6 Sí, yo llevo a casi 6 6 Cuando llegue a 6 ¿Cuánto? 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 Bien Esto sería básicamente El revelador Ahora nos falta Si prendemos la luz Obviamente hay un montón De plata Que son sensibles Por lo tanto Se va a velar Se puede velar En esta instancia Se puede velar ¿Está? Sí Bien Se puede velar acá O se puede velar Después de fijado Porque si el fijador No está funcionando Y en el tanque No nos vamos a dar cuenta Porque está cerrado el tanque Acá nos vamos a dar cuenta Enseguida Porque si a los 40 A los 30 segundos No se transparentó Significa que el fijador No está funcionando Pero en el tanque No nos dañemos cuenta ¿No? Entonces Siempre conviene Después De completar el tiempo De fijado Abrimos el tanque Y miramos el negativo Chequeamos Sacamos un trocito Del negativo Y lo miramos Supongamos que está Con un aspecto lechoso Cerramos el tanque Tiramos el fijador Preparamos otro fijador nuevo Y lo fijamos No tenemos que dejar Que le siga llegando luz A la película Porque se va a velar Igualmente Ahora ha perdido sensibilidad ¿No? No se va a velar Tan rápidamente Como cuando estaba el hijo Después de haber pasado Por todos estos químicos Ya no tienen la misma sensibilidad Lo que quedó Bien Ahora Lo voy a fijar Lo fijo Entonces Debería transparentarse Miren Rápidamente se va a transparentar Porque en algunas partes Ha quedado poca Plata sin revelar Entonces allí El fijador Trabaja menos Por eso es difícil decir ¿Para cuánto alcanzaría Un litro de fijador O para cuánto alcanzaría Un litro de revelador? Depende del tipo de imágenes Que hayan hecho Porque si son todas nocturnas Por ejemplo El revelador va a funcionar más Porque tiene que convertir Mayor medida La plata expuesta En plata metálica negra Por lo tanto Se va a agotar más fácilmente Bien Lo vamos a dejar así Bien Ahora ya podríamos Prender la luz ¿Prendó? Sí, por favor Toda la de afuera Y la de acá Gracias